Hola, muy buenos días. Bienvenidos a un día más de trabajo. Soy la maestra Yadira. Comenzamos. Bienvenidos a un día más de trabajo. Recitando este poema. Iniciamos con nuestra actividad número uno. Corresponde a la asignatura de ciencia de historia. Vamos a ver un nuevo tema que se llama del porfiriato a la revolución mexicana. Lo van a escribir en su cuaderno. Van a leer las páginas de la 76 a la 79 de su libro de historia. Pueden complementar la información viendo el video complementario que viene en la descripción de este video. Van a resolver el anexo 6. Son dos anexos en los cuales viene un ferrocarril. Van a recortar las partes. Y van a anotar los acontecimientos que sucedieron en las fechas. Después en su cuaderno me van a copiar las siguientes preguntas y responderlas. ¿Cuántas décadas duró el porfiriato? ¿Cuánto tiempo gobernó Francisco y Madero? El número 3. Identifica en qué años se desarrollaron los siguientes hechos históricos. Construcción del ferrocarril México-Paso del Norte. Francisco y Madero es elegido presidente. Promulgación de la Constitución de 1917. Y por último, inicio de la explotación, explotación petrolera. Explotación petrolera, perdón. Como actividad 2, tenemos en la asignatura de formación cívica y ética el siguiente tema que deben copiar en su paderno. Diferencia de poder entre grupos sociales y entre países. Escribe la siguiente información en tu libreta. Cuando indebidamente un grupo impone su autoridad y poder sobre otro, surgen injusticias. Que deben solucionarse para que todos vivamos en una sociedad más igualitaria. Busca un caso en donde se demuestren la desigualdad y con ayuda de tu familia escenifiquenla. Envía un video, me envían un video y en su cuaderno redacten por qué está mal la desigualdad entre las personas. En la descripción también van a poder observar el enlace para ver un video donde les explica más el tema de la desigualdad. Finalmente, como actividad 3, tenemos en la asignatura de lengua materna español. Hemos estado viendo a través de esta semana y la semana anterior los mapas conceptuales y cuadros sinópticos. Es momento de que ustedes elijan un tema para realizar su cuadro sinóptico o mapa conceptual. Pero el día de hoy solo deben de elegir el tema, ya sea de geografía, ciencias naturales o historia. De los temas que estamos viendo esta semana o de los que vimos la semana anterior. Esta semana, por ejemplo, en geografía, estamos viendo el tema de países más y menos poblados en historia del porfiriato a la Revolución Mexicana. Y finalmente, en ciencias naturales, estamos viendo aguas residuales. Aquí les dejo un ejemplo de un cuadro sinóptico. Es de la Revolución Mexicana, por ejemplo. Y tengo otro ejemplo de lo que es un mapa conceptual. También sobre el tema de la distribución geográfica, en este caso de la población española. Continuando con esta actividad, una vez que hayan seleccionado el tema, van a recabar la información necesaria en el libro de texto del tema que hayan elegido. Ya sea en el libro de historia, de geografía o de ciencias naturales, según corresponda. Y van a copiar en su cuaderno las ideas principales y secundarias para que en la siguiente clase de español, ahora sí, elaboren su cuadro sinóptico y mapa conceptual. Este día solo van a elegir un tema, repito, elegir un tema, ya que lo hayan elegido, buscar la información necesaria en su libro de texto, subrayar las ideas principales e ideas secundarias y copiarlas en su cuaderno de español para ya tener la información. Para que la siguiente clase de español, que es el día viernes, ya ustedes puedan ahora sí elaborar su cuadro sinóptico y mapa conceptual del tema elegido. Estas serían las tres actividades correspondientes al día de hoy, miércoles 20 de enero. Espero que se guiden, los quiero mucho, échenle muchas ganas a sus actividades, he visto sus trabajos muy buenos de la mayoría. Y los que aún les falta, por favor, les pido que dediquen más tiempo, más esfuerzo. Yo sé que ustedes pueden hacerlo, yo sé que siempre pueden dar un poquito más. Sigan así, los quiero mucho. Recuerden, siempre hay que mejorar.